¿Qué es el Código Electoral para la Ciudad de México? No queremos que ocurra exactamente lo mismo o peor para el proceso electoral 2012, por eso es tan importante y por eso hemos estado muy atentos en el articulado del nuevo Código Electoral para la Ciudad de México. Sí queremos decir que el nuevo ordenamiento, el nuevo código que hoy se va a votar en el Pleno, dista mucho de ser un código óptimo. No es el código que nosotros hubiéramos deseado. Sin embargo, reconocemos que tiene algunos avances importantes, como algunos que voy a mencionar. A partir de ahora va a ser imposible que se implementen programas sociales emergentes durante las campañas electorales. Esto es un reclamo que Acción Nacional viene haciendo desde hace mucho tiempo, que incluso fue una de nuestras principales quejas respecto al proceso electoral del 2009, cuando todos pudimos ver al jefe de gobierno repartiendo tinacos en Coyoacán y en otras delegaciones, induciendo el voto por el PRD. Esto ya no podrá ser posible porque ahora ya se establece claramente que no podrán emplearse este tipo de programas emergentes durante las campañas. Se impide la utilización de los colores partidistas en la propaganda y comunicación social de los entes públicos del gobierno del Distrito Federal. Es decir, ya no se podrán utilizar programas sociales que contengan algún tipo de color, o más bien ya no se puede utilizar el color en algunos programas sociales, en su propaganda, y que de esta manera también se induce una preferencia electoral. Así que, pues ya el gobierno del DF tendrá que ir pensando en otro color para toda la propaganda de la red Ángel. Por otro lado, también este nuevo código se armoniza con la nueva ley de participación ciudadana. En ese sentido, se propone una nueva estructura directiva para el Instituto Electoral del Distrito Federal, con el fin de que pueda llevar a cabo su trabajo de manera más eficaz. Se establece la posibilidad del voto de los originarios del Distrito Federal en el extranjero. Se fortalecen las facultades de fiscalización del Instituto Electoral del Distrito Federal. A pesar de estos avances, que hay que decir que la inmensa mayoría de ellos fueron propuestos por Acción Nacional, sí queremos hacer notar que hay varios puntos pendientes que hacen que no estemos plenamente satisfechos. Acción Nacional ha insistido y seguirá insistiendo hoy en el Pleno que son indispensables reformas que verdaderamente empoderen al ciudadano y permitan una mejor y mayor participación. Y a estas reformas el PRD no ha querido entrarles. ¿Cómo la segunda vuelta para elegir al jefe de gobierno? ¿Cómo las candidaturas ciudadanas que nosotros estamos proponiendo a través de la figura de candidatos no registrados? ¿O la inclusión de la foto de los candidatos en la boleta electoral? La redistribución que tiene que hacerse por carácteres poblacionales. Actualmente en el marco jurídico del Código Electoral y en la reforma, en la iniciativa y dictamen que se aprueba ahora, lo propone el Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal, pero está sujeto a ratificación de la Asamblea. Y yo lo que me pregunto es, ¿con qué criterios esta Asamblea va a hacer la redistribución? Lo dudo que con criterios objetivos y más bien con intereses partidistas. La propuesta que queremos someter a consideración del Pleno es que sea el Instituto Electoral del Distrito Federal el que con plena autonomía y con criterios objetivos y técnicos establezca la redistribución para efecto de alejar cualquier criterio partidista de la decisión. Puedes conocer más sobre nuestro trabajo en www.diputadosenaccion.org Gracias. Gracias.